Hace tiempo que desde Manda ofrecemos distintos talleres de cine, creación de contenido y redes sociales. Esta vez decidimos unificar nuestras propuestas para ofrecer una capacitación a un diario digital de Catamarca. En esos tres días intensivos, fuimos desde la teoría del lenguaje audiovisual hasta la práctica periodística en la calle. Cerramos esta gran experiencia con tres producciones enmarcadas en tres formatos diferentes que servirán de guía para seguir generando nuevos contenidos. En este caso, la capacitación fue para un grupo de periodistas, pero perfectamente puede ser llevada a distintas instituciones, empresas, fundaciones o cualquier tipo de equipo de trabajo que tenga el objetivo de crear contenidos originales y profesionales. Podés conocer más de nuestro trabajo como formadores y como creadores de contenido en nuestra página web y también podés seguirnos en redes sociales.